¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Vamos a ver ¡Gracias! ¡Gracias, Manu! ¿No te complicas tú, eh? Sí, pero después se ve lleno en afirmación Brilla mucho, pero después se ve bien Sí, esto no está ganado Ya ganamos Cinco difíciles Ah, ¿sí? Sí, River y Green River y Green Sejalo volvió, perdón Sejalo volvió tres partidos Pero terminó llegando Estaba una cuadra ¿En serio? Eh, Payano, Payano, no le estás ayudando, dame un peli Dale, enfermo El único bueno fue el sábado Tres minutos A los diez A los diez Vamos, vamos, vamos Yo lo puedo convencer para que vengan a ganar ¡Bien! Ese chico va a ser un crack ¡Ale, Ferro! ¡Bien! Sí, pero esto después está... ¡Bien! 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 No sé cómo se llama ¡Bien! ¡Bien! No juega, eh ¡Bien! 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 No juega,... ¡Bien! No faltan 9, ya pasaron 10 minutos No, no, va subiendo No, no, va subiendo Se ha ganado Pero va subiendo, falta 1,2 1,2 Vamos, vamos 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 2,2 1,2 2,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 2,2 2,2 2,3 2,3 ¡Gracias! 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 ¿Síntes siempre que te jajadores así? Pero pará, era revo esto, eh ¿Qué te pegaba de hacer eso? Esto es muy lujo La reventa, ¿sí? La reventa, se limpa de ahí para dentro de la capa Vamos a ver ¡Gracias! ¿Vale? ¡Gracias! 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 ¡Leg DALEMENDO! ¡Gracias! I direction Aplausos Más ¡Más! ¡Gol! ¡Muy bien, Bauti! ¡En Santiago! ¡Bien! ¿Eso fue una rosca? Sí Si ¿Lo ve la venta? ¡Aquí! ¡Risas! 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 Gracias.